¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que le gustó a Daniela? Sí. Ay, Roby, es un amor, porque si me acompañó a One Two. Mira eso que compramos peluche, 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 y ahí estaba, y ahí estaba. Y no se quejó nunca, ¿eh? Roby, vente, no te quedes atrás, vente. Ay, nos la pasamos muy bien, y aparte de todo, me regaló... Una cangurera, para que metas tus cositas del jean aquí adentro, mira. Este, una cangurera muy linda. ¿Sí? ¿Sí o no? También en esta cita yo quise tocar un tema que me estaba, pues, afectando un poquito. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer, porque me siento como entre la espada y la pelea, ¿sabes? Porque ese tema con Daniela y Brandon, a él lo desconcerta un poco, como que lo desequilibra un poco, porque él los quiere a los dos mucho. Entonces, mejor es que tú seas imparcial en el momento de dar consejo y hablarle claro a los dos. Me siento como un poco, pues, mal, porque no sé qué hacer. Oye, ¿no viste a Tiffany? ¿No? Déjale, Marco. Ya ando estrenando a mi cangurerita. Está chida. Te la marco. Lo más lindo de estas fechas es pensar en los demás. Y Tiffany estaba, bueno, fascinada buscando regalos para todos, pero me encantó tu canguro. Te está súper padre. Yo creo que te ves muy bien en el gimnasio. De hecho, hoy me la llevé al gym y todos me la chuliaron. Sí, está muy padre. Miriam. Bueno, algo que yo veo en ti, Tiffany, en este momento es mucho miedo. Tienes una mirada de temor, te pones detrás de Roberto como cualquier niño que se esconde atrás de mamá o atrás de un mueble para ser protegido. Algo que te hace mucho temor es la mentira. Tienes miedo a la mentira en todo momento y es normal. Todos tenemos miedo a que nuestra espareja, nuestro hijo, nuestro jefe, quien sea, nos esté mintiendo. Entonces, algo que voy a trabajar contigo, con los amorosos y con todo el público es que a partir de esta semana les voy a dar un curso gratis de cómo detectar mentiras. Para que eso... ¡Sí, por favor! Para que eso las empodere, nos empodere a todos. Muy bien, Miriam. Ya, ya, ya. Síganlo a través de mis redes. Vamos a estarlo dando para que todos sepamos eso. La información nos da poder. Y eso es lo que quiero regalarte a ti y a todo nuestro público como Navidad. Muchas gracias, Miriam. Ariadna. Tiffany, hace un momento te acercaste a mí para que te leyera las cartas de Los Ángeles, preguntándome si Roby te quería, porque tenías dudas. Yo te dije, porque de acuerdo a lo que yo vi a lo que interpreté en las cartas, que Roby te quiere a su manera. Roby es una persona muy libre y es una prueba para ti. Es muy importante que tú te des la oportunidad de ser más confiada, de no ser tan controladora, de aprender a fluir. Porque realmente yo, como te lo dije, te lo dijeron las cartas de Los Ángeles, no lo vi tan conectado en otra cita. Él está conectado contigo. Pero Tiffany, no lo vayas a cansar con esa actitud tan demandante y con esas cosas que la verdad no tienen razón de ser. Él está conectado contigo. No estás buscando. Ahora sí que como decían las abuelitas, no le busques ruido a chicharrón. Mira nada más la carta de Los Ángeles. Aquí está. Juan Carlos. Creo que nos debe llamar la atención cuando algo nos pasa con la pareja, si tenemos como algunas dudas o algo. Creo que esto que va a hacer Miriam va a ser vital y trascendental el que aprendamos a leer a otra persona cuando nos está diciendo una mentira. Por favor, Tiffany y Roberto, los quiero en primera fila en ese curso, por favor. Gracias. Bebesita. Yo sí pienso que me gusta el cerdito que escogiste. Espero que me lo envuelvas para mí, ¿verdad? ¿No? Sí. Ah, bueno. Ok. Roby, pues yo he pasado el tiempo pensando en que eres buen amigo y yo sí pienso siempre. No la interrumpa. Es que me dijo que no pienso, bebé. Sí, sí piensa. Ah, yo la verdad... ¿Qué comentes, Oski? Él no está pensando. Yo la verdad creo que están haciendo las cosas bien, creo que me equivoqué con respecto a ti, Tiffany, te pido una disculpa. Creo que si quieres ensegue a Robin y yo les deseo lo mejor. Cerrat, sí, creo que están más clavados, pero qué triste, Tiffany, que dudes si te tienen amor o no, porque creo que eso lo tienes que ir viendo y sentir, y si no lo sientes, creo que algo está mal. ¿Quieren otra cita juntos? Bueno, no sé, ella, o sea, si no se sintiamos, ¿no? ¡Ay, ya se siente! Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Pues ahí están los consejos, ahí está el curso de Miriam, así que por favor, chicos... ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Cita! ¡Cita!